A los hijos del metal, bienvenidos. Esto es... ¡METAL HORSE! ¡DEMITO! Bueno, contarnos un poco aquí lo de la batalla de bandas. Pues sí, nosotros aquí hemos venido a pasarlo bien nada más. A hacer nada. No... Básicamente, como hay un tiempo entre que se deciden las votaciones y se recuentan en Italia, han dicho ¿Por qué no hacéis un poco el cabra? Y hemos dicho, pues claro... ¡Espantajería y mamarraché! ¡Contad con nosotros! Como ya habéis visto, ayer estuvimos en la batalla de bandas del Gineta. La tercera. Bueno... De Metal Cover ocuparon el lugar de Pimea Mecha, que por desgracia se separaron a principios de este año o finales del anterior. Y... pues no han podido venir. Sin embargo, podemos disfrutar de las otras cinco bandazas, como son Malik, Inbine, Estila... Survival y Misterica. La primera banda fue Malik. De Metal, desde Murcia. Bastante cañero, la verdad. Muy majos. Divertidos. Demasiado. Sobretodo en las entrevistas. Os dejamos un trozo de cómo suena Malik a continuación. Un festival para pasarlo bien. Un grupazo que vienen de Madrid, de Murcia. Gracias por venir a la Gineta Rock, Bater Bands y todas esas cosas. Vamos a tener un momento muy agradable. Nos vemos mañana. Si eso. Bueno, vamos a empezar ya a presentar los grupos y dejarnos de chorradas. Vamos a empezar con Malik. Ellos vienen desde Murcia. Hacen un death metal en castellano potente que os va a arrancar las cabezas con unas letras súper directas. Un sonido atronador. Vienen de la huertica de Murcia, que también sabemos hablar de murcianos. Y ha hecho, hostia, me echen mucha caña. Ha hecho, hostia. Hola chicos, a disfrutar y a empezar a tope con Malik. ¡Gracias! ¡Gracias! Esperamos que os haya gustado y ahora una entrevista. Bueno, básicamente íbamos a grabar donde estábamos y se colaron. Estamos en la batalla de bandas del Gineta Rock. Y se nos han acoplado aquí... ¡Malik! ¡Alright! ¡Alright! Vamos, ¿cómo empezamos? Ahí, ¿cuándo estás tú? Yo soy de los dos. Pues nada. Tres inorgúmeros dijeron, pues hacemos algo. Y se ajustaron. Estuvimos ajustando un poco más. ¿Cuándo metes una chupijo? ¿Qué chupijo? ¡Que somos de Murcia! ¡Chapijo! Yo quiero... ¿Cómo surgió tu bolina? La raíz nací, crecí, empezó a crecer el pelo. Me miraron dos veces de pequeño. Y decían... No, hostia, que está calvo. Y ahora estoy calvo. Una especie de cortinilla. Igual para el lado o para el lado. Ahora somos el grupo 100%! ¡Saludad a la cámara! ¡Hola! ¡Para que os siguiera! ¡Para que os siguiera! ¡Para que os siguiera! ¡Para que os siguiera! ¡Ah! ¡Eso es fácil! ¡Yo no iría! Pues yo lo que diría sería... Que vengan a los conciertos, que nosotros nos reímos mucho. No le hagáis caso a la iglesia. Y eso. ¡Acabad ya! Porque yo estoy suminido de grillo. ¡Acabad ya! ¡Acabad ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Damos el culo! Y bueno, Malik, pues... Fueron tan majos que nos regalaron el disco... Despertares. Despertares. Su último disco de 2016. Así que... Echadle un vistazo. Seguidlo. Y esperamos que os gusten. En conciertos son bestiales. El segundo grupo que tocó fue In Vain. De Madrid. Y hacen un estilo bastante curioso. Ya que mezclan power metal con thrash metal. Así que... Os dejamos aquí un trozo para... Y los sequeles. Ap"; Y ya está. Vamos ahora, Jesús lo amigo de... ¿Venga? El segundo grupo con arreglo. El segundo grupo con arreglo. El segundo grupo con arreglo. Hoy podéis ver y veis en un grupo brutal Hicieron un gran concierto, un gran directo Animado, cañero Os aconsejamos ir a verlo si podéis Y creedme, dentro de poco podréis La tercera banda de La Velada fue Stila Una banda de Alicante Tiene un estilo groove tras bastante cañero A mí me gustaron bastante Bueno, tienen un directo potente Hay que verlo y aquí os dejamos Bueno, unos segundos de su increíble concierto Y bueno, pues como conseguimos hacerles una entrevista también Ya que también fueron súper amables al dejarnos hacerlo Pues es que os la dejamos Estamos ahora aquí con Stila después de su concierto ¿Qué tal ha ido todo? Muy bien, bien, la verdad Bueno, ¿cómo empezó la banda? ¿Cómo surgió? Bueno, pues empezó yo creo que por el año 2010 Soy el único que quedaba cuando empezó todo Por así decirlo Pero porque no tocábamos ese estilo Tocábamos otra gente y demás Y bueno, nos juntamos con otros chicos y tal Que ya empezamos a tocar metal y demás Y bueno, empezamos a tocar, a tocar, a tocar Y hacemos nuestro primer disco Y bueno, yo luego subí en el segundo Que es cuando más fuerza hemos cogido Hemos hecho una gira que acaba prácticamente hoy Con las fechas que teníamos de compromiso Y bastante bien, bastante bien hasta el día de hoy Hemos cogido muchísima carrera Muchísima fuerza Y esperemos que haya disfrutado la gente hoy ¿Qué tal ha ido la gira? La verdad es que bastante bien O sea, llevamos, empezamos a programarla Como antes de, bueno, cuando empezamos a hacer el disco Y tal, ya está en el estudio Empezamos a programarlo Oye, lleva trabajo de anteriores meses y tal Y justo con la gente que trabajamos La verdad que hemos currado un té todo muy duro Y hemos estado en total en unas 12 ciudades, 13 más o menos Nos hemos recorrido el norte entero, el sur Y la verdad es que bastante bien Muy sorprendidos porque Bueno, siempre íbamos con la expectativa de Nos vamos, por ejemplo, a Bilbao No nos conoce nadie aquí Y siempre bastante, con la sala bastante de aforo de gente Y la verdad es que muy contentos O sea, muy sorprendidos y muy contentos De la acogida que ha tenido al fin y al cabo la banda Muy duro, pero muy satisfactorio Sí ¿Qué influencias musicales tiene la banda? Bueno, creo que es un... Cada uno tenemos una distinta Yo creo que para resumir Yo por mi parte Machine Head, Tribune Nada me gusta a mí Para aplicarlo a la manera de componer las canciones aquí Yo por mi parte Camino sexto y Dimo Wargir Parecido, parecido No está mal Pues no sé, Dream Theater, Gojira Pero no sé Soy el Warg, por ejemplo Sí El primero que se me ha pasado por Cupine Tree Pero por algunas cosillas, algunos colores y tal Pero vaya En general las cosas locas me gustan Yo creo que diría A mí como Pilar me encanta Tribune Y algo personal Pues te diría para amor A mí me encanta ¿Qué le dirías a la gente Para que venga a los conciertos Si os escucha y compre vuestros discos? Yo creo que más que como una banda particular Creo que como más bien El mundillo de la música en general Que tenga crucido De España, ¿verdad? Es como un poco... Está un poco jodido La gente... Parece que en el mundo del metal hay como envidias O no lo sé Es como yo no voy a tener un cierto Tú no vienes al mío Hay un poco de pelea que extraña Y punto O sea, yo creo que es ir y probar suerte Si te gusta Apóyale Ofrecemos algo diferente, ¿no? Y sobre todo que nos dejamos la piel en cada concierto Entonces, y yo creo que eso se nota Hayan dos personas Hayan 20, hayan 40, 50 Las que sean Entonces, nosotros siempre lo vamos a dar todo Y yo creo que eso se nota Pues muchas gracias Esperamos veros pronto Muchas gracias Gracias, también nos dieron ahí un par de pelatinas guapas Que me puede comprar su primer disco Escila Y bueno, esperamos que os haya gustado este grupo Y vamos con el siguiente El siguiente grupo son Surval Que como podéis comprobar llevo la camiseta Son un Black Melodic Metal Con toques folk Bastante curioso Y bueno, esperamos que os haya gustadooper ¡Buenos! 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 Como habéis podido ver, fue un concierto brutal. Si queréis dejaros el cuello, podéis hacerlo, vais a hacerlo, debéis hacerlo. Yo les compré el disco Sabas Tales. Bueno, que si queréis saber un poco más de ellos, os dejamos la entrevista que hicimos con... el guitarrista y el bajista. Bueno, ahora tenemos aquí el honor de tener a Survail. ¿Qué tal? Mi grupo favorito de... La primera pregunta. ¿Cómo empezó el grupo? Bueno, hostia, eso tiene... Bueno, eso tiene años. Eso tiene muchos años. Que te lo responda, señor, aquí, porque... como veterano. Pues digamos que hace muchos años yo tenía dos grupos, el cual uno tenía lo que no tenía el otro grupo, y viceversa. Entonces decidimos juntarnos, un proyecto nuevo, y de ahí surgió Survail. Entonces éramos teclistas, éramos seis personas. Teclista, bajista, tal y cual. Y de esa época quedamos dos. El batería y yo, en realidad. Luego el cantante vino más tarde, fue bajista, luego va a pasar a ser cantante, entró él... Sí, hubo... Una evolución total. Bueno, de todas maneras, sí. El disco... ¿Qué repercusión creéis que ha tenido y... Hostia... ¿Y si ha gustado? Sí, yo creo que ha gustado la calidad de la música. Quizá... Se podía haber mejorado, fue una época un poco complicada, porque justo nos dejó el antiguo cantante. Tuvimos que grabar el disco con el actual cantante, que por entonces era bajista, y de hecho grabó las voces, los bajos... Fue todo un poco caos, y el resultado no es precisamente lo que buscábamos, pero bueno. ¿Qué influencias ha tenido la banda, o vosotros? Pues bueno, ahora mismo, hasta ahora hemos compuesto siempre yo y el batería. Y siempre hemos tenido las típicas influencias de Siferum, Equilibrium, ese tipo de grupos. Pero sí es verdad que luego él le da sus toques y yo lo mío. O sea, a mí me gusta mucho el black metal, y me gusta mucho cantantes tipo Johnny Cash... ¿Qué diríais a la gente para que os escuchara, viniera a vuestros conciertos? Hace frío. Es una buena opción. No se está cabejando. Hace frío y venid a nuestro concierto. Os rompéis el cuello, pero me merece la pena. Sí, sí, lo sé. Y nada, escuchad nuestras canciones, que básicamente tenemos un EP de cinco canciones. ¿Un EP? ¿Un disco? Sí. Porque yo creo que en directo es una mejor. Sí, sí, sí. Pues eso. Y hasta aquí todo, muchas gracias. Pero, pero, si me hace neta. Pero, pero, pronto, sí. Muchas gracias. Esperemos que os haya gustado este grupo y a darle caña en los directos, ya os hemos dicho cómo son. Y para finalizar la noche tuvimos a Mistérica. Una banda así de más hard rock, ese estilo más, un poquito desentonado con el resto, pero fueron geniales. Y que os dejamos unos segundos de su concierto. estar concierto. Estristo. Está bien, sí. Estristo. 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 Por desgracia, Misterica, pues nos fuimos cuando estaban tocando a mitad de concierto, así que no los pudimos entrevistar. Y bueno, como nos fuimos no pudimos ver a The Metal Cover. Una láctima. Tampoco nos pudimos despedir de ellos. Un saludo chicos. Nos despedimos desde aquí. Adiós. Y bueno, pues por último ya han anunciado los grupos ganadores, que algunos los habréis visto, otros no. Y os dejamos aquí con los grupos ganadores. In vain. Y Survival. Los ganadores. Podríamos disfrutar de ellos en el jineta. Que por cierto, son los dos por los que yo voté, así que he ganado yo. Fue una noche increíble, os recomendamos que si tenéis ocasión de ir a cosas como esta, vayáis. Y ir a más sitios como estos, apoyar más bandas y recordar. La semana que viene más, pero no peor. Eso es imposible. Suscribiros. ¡Suscríbete!